hola amigos aquí les traigo un nuevo vídeo de los niños de FNAF no más se puede hacer a boni y a foxy espero que les guste es como me salga pues comencemos aquí puedes ver a boni no se burlen ahí, ahí si casi no me sale pero espero que les guste a foxy foxy el más amaro de tener a los animatrónicos ¿verdad foxy? sí, ¿verdad? pues espero que les haya gustado este vídeo ahora sí, no he visto ninguna suscripción a mi canal pero da igual podemos hacer gameplays muchos vídeos foxy niño, foxy a chica, balloon boy, poppet, freddy muchos personajes cuando eran niños ¡hasta luego!